Bienvenidos a un nuevo video del Rincón del Ford, mi nombre es Andrés y en este video te presento los autos clásicos más codiciados de la historia argentina. Vale aclarar que esto no es un ranking, sino que están ordenados aleatoriamente. Número 5, Chevrolet Coupé Serie 2. El modelo más emblemático de la Coupé Chevrolet es la Serie 2, comercializada entre 1973 y 1978. Previamente, desde fines de 1970, la Chevy Coupé se comercializaba en versiones SS, Super Sport. La Serie 2 cuenta con las distintivas franjas laterales, que fueron alternando su forma con el paso de los años. La Chevy Serie 2 también contaba con el motor 250 de 6 cilindros en línea y casi 4100 centímetros cúbicos. Generaba una potencia de 170 caballos de vapor. En la actualidad, una Chevy Serie 2 tiene precios altísimos, que van desde los 12.000 dólares hasta los 25.000, siempre que el estado sea óptimo. Y claro que para ello debe contar con un nivel de originalidad apropiada al valor solicitado. De lo contrario, la cifra podría descender drásticamente. Número 4, Ica Coupé Torino. El Torino es la insignia nacional y por este motivo muchas veces es el auto más codiciado. Fabricado entre 1966 y 1981, las diferentes versiones con carrocería Coupé son siempre las más buscadas. Una de las más costosas versiones son las 380W de finales de la década del 60. Sin embargo, estos ejemplares están mayormente en manos de coleccionistas, siendo piezas muy difíciles de hallar. El resto de las versiones 380TS, TSX o ZX tienen valores menos prohibitivos, siempre que hablemos de auto de colección. Los costos de un buen ejemplar van entre los 10.000 hasta los 35.000 dólares. Entendiendo siempre de la versión, mientras más antigua o menos frecuente es más costosa. Número 3, Dodge Polara RT. El RT tenía equipamiento full, similar al del Dodge GTX V8, con frenos a disco para el tren delantero, caja de cuarta al piso y panel de instrumentos completo. Llanta de dos colores, pero sin el techo vinílico. Este modelo trae unas franjas negras a los costados, en el capot y entre las luces de stop, junto con unos colores llamativos, que estaban muy de moda para la época. Con una potencia de 174 caballos de fuerza, es el modelo más potente de todos los 6 cilindros fabricados por Chrysler. Número 2, Ford Fireland. El Fireland era un automóvil de lujo, presentado por Ford en el año 1968. La idea de la marca en ese entonces era acaparar un mercado en el que se buscaba exclusividad. El segmento de los vehículos lujosos. Como era característico de Ford, entre otros países como Brasil, con el Ford Galaxy, en Argentina se intentó buscar el mismo efecto, presentando el Fireland como complemento de un segmento que ya tenía como protagonista el Ford Falcon. Sin embargo, la alta popularidad del Ford Falcon y su constante uso en competencias hicieron de él un coche muy común, perdiendo exclusividad característica que se quiso recuperar con este modelo. Fue un coche muy utilizado por autoridades del gobierno nacional, como así también por grandes empresas que componían sus flotas de traslado con unidades Fireland, debido a su amplísimo confort, sus grandes dimensiones y la elegancia de su diseño. Más allá de esto, el Fireland también tuvo sus incursiones en el automovilismo nacional, más precisamente en el turismo carretera, siendo en varias oportunidades un rival muy duro de vencer debido a sus líneas aerodinámicas. Número 1 Ford Falcon Sprint Con dos colores y franjas alrededor de la carrocería, quedó en el recuerdo como uno de los falcons más gloriosos a lo largo de su historia en Argentina. De todos modos sufrió variaciones durante los años 70, como el reemplazo de las franjas y la incorporación de una combinación bitono entre el techo y el resto del auto, sumado al color gris en la parte inferior. Además contó con algunos elementos únicos, como los retrovisores externos ubicados en los guardabarros, butacas, volante e instrumental exclusivos, antenas en el techo, entre otros. Contó con algunos elementos únicos, como los retrovisores externos ubicados en los guardabarros, butacas, volante e instrumental exclusivos, antena en el techo, entre otros. La motorización estaba compuesta por un impresionante 3.6, motor 221 SP del Futura pero mejorado, de 166 caballos de vapor con 31 kilos de torque, asociado a una transmisión manual de 4 marchas al piso, alcanzaba una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora y aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora en 10,8 segundos. Y así terminamos este lamentable video del día de hoy, donde seguro que no les aporte nada, porque es recontra sabido que estos autos son un verdadero lujo, así que bueno mi fiel amigo, si tenés alguno de estos autos, alguno de estas versiones, sentite un verdadero magnate, clase alta tirando a político, porque mamá, estos autos son carísimos, un saludo grande, suscríbete, chau. ¡Gracias!